Quiero poderte siempre me voy resbalando y es que te tomo la suerte cada vez que me estoy abismando y ándame Quiero seguir, seguir con mi charco y que la verdadera y ándame Quiero saber después son las horas naciendo botellas y ándame Cada vez que me estoy abismando y ándame Voy resbalando y es que te tomo la suerte Cada vez que me estoy abismando y ándame Pero si eres como son lindas, estás o rechieras y ándame Quiero saber después son las horas naciendo botellas y ándame ¡Suscríbete al canal!